Dios nos dio una palabra este año como todos los años la palabra de este año cual fue quien se acuerda rápido ¿cuál fue la palabra de este año? ¿cuál fue la palabra de este año? ¿se recuerda? rompimiento breakthrough ¿cuánto les gustó esa palabra? wow el Señor nos prometió que lo que no hemos visto lo vamos a ver que lo que llevamos orando por tiempo se va a cumplir que lo que no ha pasado va a pasar que va a haber un rompimiento ¿cierto que sí? tremenda promesa ¿o no? pero hay algo y es que no hay una sola promesa de Dios que no requiera algo de parte nuestra una condición o sea siempre hay que cumplir una condición para recibir lo que Dios promete ¿amén? necesito que ustedes se conecten ¿por qué? si no pues le puedo predicar a la batería no contesta tampoco ok pero tú estás vivo tienes el Espíritu de Dios en ti y lo que te estoy hablando es lo que Dios tiene para tu vida a menos que tú reacciones ante eso esa palabra de Dios para ti no va a ser verdad para ti entonces si tú estás creyendo que Dios dio una promesa para ti de que va a haber un rompimiento en tu vida y amén lo creo así es sí hay gente que lleva años orando por una sanidad hay gente que lleva años orando por ser libres de la depresión de la angustia de la soledad hay gente que lleva años orando porque su matrimonio se sane o se arregle hay gente que lleva años orando porque sus papeles de inmigración salgan por conseguir el trabajo soñado por la oportunidad de negocios sí o no ok Dios prometió que este es el año ah que bueno ahora si se animó la gente entonces para que lo veas siempre en la palabra de Dios hay una condición para recibir lo que él promete siempre ¿cuántos sabían eso? todo lo que Dios promete en su palabra siempre hay una condición esta semana aprendimos o vimos o el profeta Kevin nos recordó lo que dice el salmo 139 cuando dice que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre cada uno de nuestros días fue escrito en su libro él escribió un libro acerca de tu vida ahora que tú vivas y cumplas y recibas cada uno de esas promesas ya no depende de Dios es que tú vivas en la condición ya él planeó lo mejor para ti planes de bienestar no de calamidad él ya escribió su voluntad para ti una voluntad buena agradable perfecta pero es que hay áreas en mi vida o mi vida no es buena agradable perfecta quiere decir que no estás viviendo en lo que él planeó para ti porque si estuvieses viviendo allí si estuvieses cumpliendo la condición no estarías viviendo algo que te desagrada mi amado hijo recibió esta semana un ticket de velocidad no le quedó de otra mi amado hijo recibió esta semana un ticket de velocidad pero él le sirve a Dios viene hasta de corbata a la iglesia da sus diezmos es bueno porque Dios es tan malo y dejó que le sacaran un ticket que malo Dios no hay una condición aquí no puedes andar a más de ¿quieren el secreto? no pueden andar a más de ciento dieciséis kilómetros por hora de one sixteen para arriba multa aquí mi amigo iba a ciento veintipico pero yo no entiendo pero yo no entiendo nosotros vivimos al norte y todos los días tenemos que tomar la cuatrocientos todos los días tenemos que tomar la cuatrocientos la autopista llevamos siete ocho años viviendo en el mismo lugar todos los días bajo a ciento treinta yo no entiendo por qué me sacaron no abro un ticket si es todos los días todo el mundo hace lo mismo ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ese es el problema con el pecado que Dios nos extiende y nos extiende y nos extiende su misericordia hasta que la agotamos un día y ese día recibimos la consecuencia y entonces nos enojamos con Dios y entonces nos enojamos con Dios ¿por qué? ¿por qué? todo el mundo iba a nacer había gente que iba más rápido que yo la pregunta es ¿estabas tú cumpliendo la condición? pero nos ponemos a compararnos con los demás ¿cómo aquel anda a ciento cincuenta y no lo paran? esta mañana prendí mi carro y lo primero que suena siempre es las seis ochenta de la AM las noticias y la primera noticia que salió fue dos estrelladas dos estrelladas anoche con heridos de gravedad un muerto y heridos de gravedad posiblemente iban a más de ciento veinte a veces el ticket lo que hace recordarnos el índice de velocidad para que no terminemos en un hospital o matando a alguien Dios nos llamó y nos dio una condición este año para recibir esa promesa hermosa de ver lo que no hemos visto ¿si o no? ¿alguien se acuerda cuál fue esa condición? volver al temor a él volver al temor a él entonces lo que quiero que recordemos es no te enfoques tanto en la promesa enfócate en la condición porque si te mantienes en la condición la promesa viene sola se va a cumplir sola porque Dios no miente Dios no puede faltar a su propia palabra así que si él dijo que va a pasar va a pasar entonces él nos dijo que volviéramos al temor a él y vamos a analizar y a seguir analizando y vamos a hablar de esto no sé si todo el año pero hasta que cada uno de nosotros pueda decir estoy viviendo en el centro de la voluntad de él ya hemos hablado durante los dos meses anteriores y hemos concluido juntos que nos falta temor y reverencia al Señor o no que no tenemos reverencia al Señor ya hemos hablado de cosas pero la humanidad entera no teme al Señor ese temor reverente esa honra reverente no está y resulta que todo lo que Dios planeó para ti todos esos planes maravillosos tienen una base un fundamento todo lo que se construye tiene que construirse sobre una base ¿cierto? ¿si o no? una base de manera que lo que se construye responde a la clase de cimiento o fundación que tiene imagínate que tú compras un terreno y quieres construir algo una casa muy grande y piensas y aquí voy a construir un edificio y le voy a dar a cada uno de mis hijos un departamento y es más le quiero hacer una piscina espectacular y un área así arriba en la terraza tienes planes maravillosos planes buenos diga conmigo planes buenos esos son tus planes cuánto le gustaría un plancito entonces tú tienes tanto afán de llegar arriba al penthouse a construir la piscina y empiezas a hacer cuentas cuánto va a costarme esa piscina que entonces no inviertes mucho en los cimientos porque como no se ven no le pones mucho dinero y material allí al cimiento porque es que lo más importante es llegar arriba rápido para poder disfrutar la piscina con tus hijos cómo suena eso cómo suena alguien dijo ridículo otro hijo peligroso irresponsable cómo más imprudente tonto eso opina Dios de nosotros tontos imprudentes irresponsables estúpidos ¿por qué? porque todos pensamos en la buena vida que queremos tener el buen matrimonio que queremos disfrutar los buenos hijos que queremos que tengamos que tengan buenos matrimonios esos hijos que sean prósperos que a nuestros nietos no les falte nada que vamos a disfrutar la vejez con salud y con toda nuestra familia y con nuestros hijos y con dineritos van a estar trabajando uno a los 60 o 70 años ¿sí o no? o alguien dice no yo quiero ir bien maluco ¿alguien me ha planeado cosas buenas para su vida? claro y nos preocupamos más por el plan de pensiones que por el fundamento que estamos poniendo para que ese edificio que se llama nuestra vida y la de nuestra familia sea sólido algunos ya están pagando la finquita en la que van a vivir cuando cumplen 70 ¿por qué es que cuando yo me retire yo quiero estar bien cómodo? y el cimiento puede ser que cuando construyas la piscina se te venga todo el edificio abajo por el peso del agua podría ser entonces es muy importante el cimiento es más no es sólo muy importante es lo más importante ¿por qué? porque si el cimiento está bueno todo lo que se construye encima va a permanecer es más puede ser mejor aún de lo que tú has planeado de pronto tú planeaste ese edificio pero un hijo tuyo de pronto ya es adulto y se vuelve profesional o lo que sea y de pronto te llama un día y te dice papá viejo ¿sabes qué? el plan tuyo es bueno pero vamos a hacer uno aún mejor yo ahora pongo el dinero y vamos a hacer en vez de hacer un apartamento vamos a hacer un penthouse en cada piso que cada piso tenga el parqueadero para dos tres carros ahí mismo y que cada unidad en vez de balcón tenga una piscina que le dé la vuelta así podría pasar ay pero es que yo hice cimiento para tres pisos mi hijo nunca pensé que pudiéramos llegar a construir veinticinco pisos entonces no importa lo que Dios te quiera dar si el cimiento no es correcto no vas a poder recibirlo entonces tener fe en las promesas de Dios implica que creemos en las condiciones de Dios entonces vamos a leer algo por ejemplo en Efesios 2.20 dice que juntos construimos su casa y que esa casa está edificada sobre el fundamento diga conmigo fundamento de los apóstoles que más los profetas que más y la piedra principal es quien jorjito ayúdale cristo mismo entonces cuál es el fundamento no no miren para acá hello cuál es el fundamento what's the foundation apóstoles que más apostles prophets que más prophets Cristo Jesús mismo déjame ese pedacito allí ese pedazo Cristo Jesús mismo bueno vamos a hacer esto un poquito gráfico para que lo entendamos oh yeah please we're not reading in English please entonces está construido sobre el fundamento de quienes los apóstoles quien más los profetas siendo la piedra angular la piedra principal este es el fundamento de todo lo que Dios planeó en ese libro para tu vida eso es solo para los que van a trabajar en las iglesias no está diciendo que la casa espiritual que le está construyendo tu vida tu familia tu comunidad este es el fundamento no it's saying that the spiritual house that he's going to build the community that this is the foundation Cristo Jesús los apóstoles y los profetas Christ Jesus the cornerstone the apostles and the prophets vamos a explicarlo porque más de uno está ya así como now I'm going to explain it because I see some of you kind of confused ¿qué es un fundamento apostólico? ¿qué significa ser construido sobre el fundamento de los apóstoles? what is the apostolic foundation or what does it mean to have a foundation or an apostolic foundation el principal apóstol fue Jesús the main apostle was Jesus apóstol significa enviado misionero apostle means sent missionary ok el principal apóstol fue Jesús porque fue enviado fue misionero del cielo a la tierra now the main apostle was Jesus because he was sent from heaven to earth y luego él nos dice varias veces en su palabra y nos da una orden apostólica ahora por tanto vayan ustedes o sea nos da una misión pero una misión no para que la compramos solo sino entre todos o sea se llama una comisión comisión es una misión entre varios entonces ¿cuál es el fundamento apostólico? ¿para qué estás construyendo? ¿para qué es tu vida? ¿para qué es tu familia? ¿para qué es tu negocio? ¿para qué estás haciendo algo? entonces el fundamento apostólico es tiene que haber un para qué y el para qué no es el que tú quieras sino el que Dios dijo ¿para qué vives? ¿sabes para qué vives? para conquistar la tierra colonizar la tierra y gobernar la tierra digámoslo juntos ¿vale? we say that together conquistar la tierra colonizar la tierra gobernar la tierra and govern the earth ¿cuántos quieren que sus hijos sean esclavos? ¿cuántos quieren que sus hijos sean esclavos? esclavos del sistema esclavos de un empleo esclavos de las drogas esclavos del reconocimiento ¿alguien quiere que su hijo sea esclavo? ¿slave to a system? slave to work slave to recognition ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean esclavos? si desde que están en tu vientre tú no les empiezas a decir ¿para qué existen? van a ser esclavos de todo lo que les ofrezcan ¿ok? entonces el fundamento apostólico nos da libertad y nos da autoridad y nos da propósito y le da sentido a nuestra vida que espectacular que uno desde que esté en el kindergarten ya sepa para qué existe ¿no es así para tener gobierno? yo nací para tener gobierno entonces ve a gobernar tu cuarto y lo ordenas para que tenga buen gobierno gobierna tu tono de voz deja de gritar como si fueras histérico histérica govern your voice stop screaming like a hysterical girl or a hysterical boy gobierna tus pies tú puedes caminar bien tan lindo el niño ¿será que le podemos enseñar a un niño que gobierne su caminar? ¿para qué? ¿por qué? porque tú vas a gobernar la tierra tienes que gobernarte primero tienes que aprender a gobernar the earth so you need to govern yourself first come bien eat properly siéntate derecho en la mesa sit standing or sit no es tiempo jugar sit straight at the table no es tiempo de jugar it's not time to play pon las dos manos encima put both hands on the table no comas así no need trae la cuchara de frente a ti grab the spoon and aim it parte lo que te vas a comer y ponlo en tu boca ay ¿para qué molestarlos tanto? prepáralos para sentarse en mesas de reyes en mesas de presidentes en mesas de gente importante prepare your children to sit at king's tables to sit at president's tables to sit at tables of important people no le permitas a tus hijos comer como presidiarios don't allow your children to eat like they're prisoners yo estuve en la cárcel varias veces ¿sabes cómo comen en la cárcel? I was in jail a couple of times you know how they eat in jail? el plato aquí you have the plate here el cuchillo en la mano izquierda you have a knife in your left hand porque siempre va a haber alguien que te quiere quitar el plato and just looking over your shoulder because there's always someone that wants to take your food ¿dónde estás planeando que tus hijos coman? where are you planning that your children eat? en la mesa de una cárcel in a prisoner's table en la calle in the street o en mesas de gobernantes or in the kingdom tables en mesas donde se toman decisiones hello si quieres que sean esclavos no te preocupes van a comer en la mesa de la factoría donde comen 300 empleados es ok como coman if you want them to be slaves then don't worry about it they can just eat at that same table where 300 other factory workers eat doesn't matter pero si tú estás planeando que tengan gobierno como Dios planeó but if you are planning and preparing them for government as God planned for them desde que son bebés tú empiezas a formarlos para eso then from the moment that there are babies you begin to prepare them for that ¿para qué existo? what do you exist for? ¿para qué Dios me dio este trabajo? ¿para qué me dio este negocio? ¿para qué me dio este negocio? ¿para qué tengo este don esta habilidad este talento innato? ¿para qué tengo esta habilidad o esta talento o esta habilidad ¿para qué llegar a tiempo? ¿por qué ser ordenado? ¿para qué tener disciplina? ¿para qué necesito disciplina? ¿se imaginan con ese fundamento ya cuando tenemos más de la mitad de la vida asegurada? ¿no? ¿can you imagine just with that foundation you already have like half of your life secured? ¿sobre el fundamento profético? ¿over the prophetic foundation? la mayoría de nosotros podemos decir ok esto es lo que tengo que hacer pero la mayoría no sabemos cómo se hace most of us could say well I know what I need to do but I don't know how to get it done entonces Dios estableció diseños facilísimos para todo and so God established easy designs for everything hay un diseño para todo there's a design for everything si ustedes leen la Biblia si ustedes leen la Biblia encontrarán que Dios mandó a hombres a hacer cosas tan complicadas como el tabernáculo o un templo if you go and you look at the Bible you'll find that God sent men to do things as complicated as the tabernacle or the temple or the temple ¿cierto? yeah con unas cantidad de instrucciones y cosas with a bunch of instruction and detail pero Dios les dio los diseños but God gave him the design les puso las personas al lado he put the right people beside them to do it y Dios pagó por eso and God paid for it lo único que tenía que hacer era ensamblarlo todo lo que Dios planeó para tu vida ya tiene un diseño Él ya planeó las personas que vas a necesitar a tu lado para construir lo que te mandó a construir y Él ya puso los recursos para lo que necesitas hacer amén que bueno el Señor es espectacular buenísimo es el Señor no lo creemos Romanos 12.2 dice que a menos que tú decidas probarlo no lo vas a disfrutar Dios no te dijo que te casaras si tuvieras una esposa o un esposo a ver cómo te va vamos a ver ojalá te vaya bien ay si Dios quiera ay ojalá no Él te dio un diseño para que tu matrimonio funcione no solo que seas feliz pero que seas próspero y reproduzcas ese diseño hay un diseño hay un diseño ay cómo hacemos negocios vamos a buscar qué libro de negocios hay bueno todos los hombres que Dios escogió en su palabra fueron exageradamente prósperos y tenían negocios el diseño ya está no es que es el ministerio es que yo quiero trabajar en el ministerio ya está el diseño entonces el fundamento profético es el cómo voy a llevar a cabo aquello para lo que Él me creó y esto es importantísimo pero como vimos en la palabra Efesios 2.20 la piedra principal a la cual va esto junto es diga conmigo el mismo Cristo Jesús yo no sé mucho de ingeniería pero se me ocurre este ejemplo que el fundamento el cimiento debe ser como piedra, cemento y varilla ¿cuál de los tres es más importante? pero la verdad es que así haya hierro y cemento si no hay roca no hay dónde agarrarlo todo eso tiene que ir puesto en algo demasiado firme para que no se vaya entonces el cimiento principal la roca principal la que le da referencia a todo la que hace que esto para arriba salga derecho que quede bien cuadrado entonces el edificio salga como debe ser es esta roca principal que es Jesucristo mismo mira conmigo Jesucristo ¿qué significa Jesucristo mismo como piedra principal? ¿qué significa Jesucristo mismo como piedra principal? el señorío de Jesucristo mira conmigo el señorío por eso nuestra declaración de fe es que declaremos con nuestra boca que Jesucristo es el señor Romanos 10 9 ¿alguien ha oído eso? nuestra declaración de fe es cuando decimos con nuestra boca creyendo en nuestra corazón que Jesucristo es el señor ahí empieza todo ¿pero qué significa que Jesucristo es el señor? lo significa todo primero que todo lo que tú necesitas está en él no lo tienes que buscar en otro porque entonces dejaría él de ser tu señor que él tiene la razón ni tú ni nadie más la tiene él la tiene bueno apoyo hace media hora y que nos vamos a someter a él eso es el señorío de Jesús si quieren llamémosle a esto el temor del señor alguno está entendiendo por qué el mundo está como está como diría el profeta Kevin alguno le vino el momento ajá y dice ah con razón mi matrimonio ah con razón mis fin ya ahora entendí porque no me he sometido al señorío de Jesús mi nieta está allá así es bueno abuelo si esto no es el fundamento de cualquier cosa en nuestra vida no hay fundamento y entonces todo lo que construyamos encima tarde que temprano se viene abajo tremendo ¿no? para quien apenas está empezando a construir dice wow gloria a Dios ahora ya sé cómo va a construir para los que como en mi caso nos dimos cuenta muy tarde que habíamos puesto el fundamento incorrecto tiene que haber un proceso y tiene que haber un proceso de demolición tenemos que demoler todo aquello que hayamos puesto como cimiento y volver a poner el cimiento correcto y quiero que en este momento evalúes en tu vida qué puse de fundamento en mi vida sobre qué empecé a construir algunos la pusieron o la pusimos de pronto sobre el dinero estuve hablando de este tema con los chicos el viernes y casi todos coincidían que lo que más les enfatizaron en su vida fue que llegaran a ser profesionales para que fueran alguien tal vez construimos nuestra vida sobre ese fundamento el estudio la profesión el título o el título o el título o el carril entonces tu vida está construida sobre el señorío de tu título algunos algunos les dijeron estudiese a alguien la vida para que tenga entonces te va a mandar porque va a tener billete entonces tu vida está construida sobre el señorío del dinero algunos por causa del rechazo la soledad el abandono lo que sea su máximo en la vida fue tener una pareja o una familia entonces el señorío de su vida lo tiene su pareja no importa lo que sea hay que agradar a la pareja porque si desagrado a la pareja se me cae la vida así desagrade a Dios mientras mi pareja esté feliz de eso depende mi vida then that's what my life is all about anyone know anyone like this maybe a neighbor maybe a a far away friend hay vidas que están construidas sobre el reconocimiento there are lives that are built on recognition sobre la aprobación on approval que me digan que lo hice bien on the people telling me that I did the right thing or I did it right que soy bueno that I'm good que me queda bien that it looks good on me pero el día que no te lo dicen but the day that they don't say or someone out of love wants to correct you hasta ahí vamos bien then up to there we were good ¿por qué? why porque el señorío de tu vida lo tenías tú mismo tu aprobación because the lordship of your life was approval una muy común a very common one gente que ha construido su vida sobre heridas sobre el dolor there are people that have built their life on pain wounds and wounds emptiness vacíos and voids entonces todo es si no me dan si no me miran si no me sirven si no me traen si no me and so everything is focused on if they don't give me if they don't bring to me if they don't serve me if they don't look at me if they don't invite me entonces no es justo and so it's not fair su vida está construida sobre una herida sobre un asunto sin resolver their life is built on a wound on a situation that has not been resolved no importa lo que construya doesn't matter what you build on top of that su matrimonio su familia un negocio lo que sea your marriage your life your business it's gonna crumble lo único que te garantiza que lo que construyes va a permanecer no solo durante tu vida sino que va a tener trascendencia generacional y eterna es que construyas sobre el señorío de Cristo the only thing that guarantees that you'll be able to build and it'll withstand anything not only withstand the life that you live but leave a legacy for others is that you build on the lordship of Jesus Christ what does it mean to build on the lordship of Jesus Christ first of all we need to know who Jesus Christ is because most of us know about the history story that the historical part of Jesus Christ he was a Jewish guy that was born in Nazareth Jerusalem or Jerusalem or he was born in Bethlehem what else do you know about Jesus ah que el sistema de calefacción era una vaca que tenía al lado that the heating system at that time was a cow that he had beside him y que aprendió a defenderse desde chiquito porque el burro se le comía la paja de él that he learned to defend himself very early because the donkey would eat his hay que el papá se llamaba José y que la mamá era virgen ah y que lo crucificaron un viernes santo y que nadie comía carne ese día y luego entonces a los dos días dos al domingo todo el mundo iba y buscaba huevos para hacerse una buena a veces lo único que tenemos son bobadas en la cabeza acerca de lo más importante sobre lo que debe estar construida nuestra vida ¿saben quién es Jesucristo el Señor? Dios mismo la palabra de Dios la palabra que cuando Dios la no se dice ni que la habló sino que la respiró la expresó cuando Dios habló esa palabra Jesucristo creó todo lo que Dios tenía en su deseo entonces Dios el Padre llamó a la existencia la luz y Jesucristo fue la luz el Padre dijo que se hagan las aguas y los mares y esa palabra obedeció y trajo a la existencia lo que el Padre dijo Jesús el Padre obedeció y trajo a la existencia lo que Él declaró Jesucristo el Padre ordenó a las aguas produzca seres vivientes y Jesucristo esa palabra organizó todo creó todos los sistemas todos los los círculos de vida y hubo vida en el mar entonces el Padre dijo que la tierra produzca seres vivientes entonces esa palabra que Él expresó Jesucristo organizó todas las cadenas de todos los sistemas de los biosistemas para que todo en la tierra funcione si no fue crece un toro y apareció un torito no fue crear la palabra lo que hace es que lo sustenta todo crea absolutamente todo ustedes saben que la tierra funciona bueno sin la intervención humana funciona perfectamente todos los círculos de la vida están yo llevo unos dos años tomando leche de almendras y ayer alguien me mandó un post que dice que el crecimiento del consumo de leche de almendras se está acabando con las abejas esta mañana tomé té porque si se acaban las abejas se acabó todo porque son círculos que la palabra de Dios creó entonces Jesucristo la palabra de Dios que era Dios que estaba en el principio por la cual todo fue hecho y vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros esa palabra es la palabra de tu vida no sólo la que dice lo que vas a hacer sino la que sustenta tu vida de manera que si nosotros nos rendimos al señorío de Jesucristo entendemos que él es la fuente de vida que en él está todo y quitamos del trono de nuestra vida de la silla de la gerencia de nuestra vida todo aquello en lo que la hemos fundamentado se me olvidó un jefe también muy mal jefe el temor hay gente que tiene su vida fundamentada sobre el temor temor a la escasez temor a lo nuevo temor al rechazo temor a lo que va a pasar ¿saben por qué no tiene temor a lo que va a pasar fear of what's not going to happen you know why porque está pensando que lo que viene es malo no bueno agradable perfecto porque no tiene el señorío de Jesús hace unos 6-7 años construimos una tarima gigantesca en un lugar en Gourney Crescent ¿cuántos se acuerdan? y hubo una ministración estábamos ministrando como en estos días y suban aquí y tales y subieron como 20 personas y dicen bring so many people up here and so many people came to the stage y ahora estos otros subieron otros 20 otros 30 mi hijo mayor Dennis estaba por ahí en el bus de sonido bien atrás cuando viene corriendo mi hijo Dennis estaba en el communication en el en el en el y él viene corriendo papi papi no suban más gente ahí nosotros no le pusimos suficiente madera eso eso se va a caer eso tú me dijiste que era para los de alabanza los instrumentos y tú nunca pasé en personas dile a todo el mundo que se baje se va a caer eso cuando construimos sin el fundamento correcto vivimos con el miedo a que se caiga y si mis hijos se pierden y si mis hijos fracasan en el matrimonio y si este negocio fracasa y en vez de darnos ganancia nos da pérdidas ¿dónde creen que empezó la cosa? ¿dónde creen ustedes que empezó el problema? en los pocos días o semanas que llevamos en esta iglesia ya nos hemos subido todos aquí ¿saben que fundamento tiene esto? ustedes no la ven porque tiene alfombra pero nosotros le pusimos la alfombra es concreto podemos subir todos y traer 500 más y no se cae podemos poner aquí encima varias cosas es más podemos poner una escalera para arreglar ese tile que está torcido y no se cae ¿saben por qué? porque el fundamento es bueno no se va a caer no hay temor hay buen fundamento tenemos que tumbar el fundamento equivocado y empezar a poner el fundamento correcto el temor a Jehová el principio de la sabiduría es la roca fuerte la roca sólida la piedra angular Cristo Jesús no es una fábula no es sabernos la historia del burrito de Belén ni tampoco toda la historia de la Semana Santa es quien es Cristo Jesús que así como creó el universo y funciona perfectamente el día la noche las estaciones las mareas las cosechas todo funciona por la palabra que es Cristo ¿será que tú eres más grande que el sol? ¿será que tu vida se le escapó o se le salieron los patitos de fila al Señor y tú te saliste de ahí? ¿crees que tu vida se cayó de las manos de Dios? no cada uno de tus días estaba escrito antes aún de que vinieras tú a la existencia antes de que nacieras y a cada uno de tus días estaba escrito pero la única manera de disfrutar ese plan es que este es en el Señorío de Jesús en el temor a Él vamos a terminar hoy poniendo el planteamiento para lo que sigue porque vamos a seguir desgranando ese tema ¿cuánto les interesa poner un fundamento correcto en su vida? quiero decirle algo yo hoy día entiendo la teoría de esto para poderla explicar pero nosotros tuvimos que vivir esos procesos de demolición sin entenderlo y fueron muy dolorosos yo construí mi vida sobre premisas muy falsas y una de ellas era que el dinero lo era todo que el dinero me proveía incluso el amor y tuve que vivir un proceso supremamente fuerte económico para sacar una mentira de mi mente a mí me habían dicho que aún la gente que me amaba me iba a dejar si yo no tenía dinero y mi esposa estuvo conmigo después de que yo haya sido el peor marido del mundo me quiebro y estuvo conmigo aún durmiendo en el piso sin tener un lugar donde llevarla sin tener un vehículo en que transportarla no tenía plata para dar de comer en mi casa y me amó tumbó ese fundamento el amor de Dios a través de ella tumbó la mentira que yo creía yo creía además que el dinero se conseguía porque yo era muy fuerte muy esforzado muy trabajador muy diligente muy inteligente y en unos procesos de demolición de trituración muy fuertes el Señor me demostró que Él es mi Padre Él es mi Padre que si estoy con Él nada me va a faltar pero tú no tienes que seguir viviendo procesos si simplemente tienes la revelación y decides volver por amor y por voluntad a Él ya este versículo ya lo leímos a principio del año pero es lo que Dios nos dijo que hiciéramos Deuteronomio 4 versos 7 y 8 Deuteronomio 4 versos 7 y 8 no perdón Deuteronomio 10 versos 12 disculpen Deuteronomio 10 versos 12 dice y ahora Israel siempre que encuentren la palabra Israel en la Biblia cámbienla significa y ahora hijo mío Israel significa hijo mío hija mía o pueblo mío ok entonces tú lo puedes leer y ahora hijo mío o ahora hija mía ahora pueblo mío que requiere el Señor tu Dios de ti y ahí viene la respuesta solo requiere que temas al Señor tu Dios que le ame que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma Tres cosas que le temas eso es el total que temas al Señor tu Dios y dice que son tres por lo menos requisitos o características de alguien que teme al Señor ¿cuáles son? primero que vivas de la manera que a él le agrada lo pueden ver en la pantalla segundo que lo ames y tercero que le sirvas con todo tu ser los decimos con nuestros labios a ver si nos los grabamos que viva de la manera que a él le agrada que lo ame que le sirva con todo mi ser que viva de la manera que a él le agrada que lo ame y le sirva con todo esas son las características de alguien que teme al Señor que su señorío es Jesucristo y entonces todo lo que él planeó para esa persona esa familia y sus generaciones va a ser como lo planeó ¿qué significa vivir de la manera que a él le agrada? ¿cuál es la manera que a Dios le agrada que vivamos? lo vamos a explicar bien la próxima semana pero básicamente nosotros pensamos que lo que Dios quiere para nosotros es un conjunto de nos que la Biblia es un libro de nos no robes no mates no seas inmoral no uses malas palabras no hagas entonces pensamos que la Biblia es un libro de nos ¿cierto? pero no la Biblia es un libro de sis por ejemplo dice no robes en Deuteronomio 20 en Éxodo 20 en Deuteronomio 5 dice no robes ¿sí o no? pero que no robes no cambia nada pero si vas a Efesios 4 el Señor dice el que robaba ya no robe más ahora trabaje y dele al que no tiene entonces en no robar no hay gracia pero la gracia está en hacer y vivir la vida que Él le agrada trabajando para ayudar al que no tiene ¿se entiende la diferencia? entonces vivir la vida que a Dios le agrada no es una vida de yo no toco yo no miro yo no hago yo soy bueno es yo hago lo que a Él le agrada mi vida es útil en sus manos para hacer su voluntad y una de las principales cosas que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que destruyamos las obras del diablo tú existes para destruir las obras del enemigo no vas a salir bien librado cuando el Señor venga y tú le digas pero yo no robé yo no maté yo no hice su respuesta en la Biblia es siervo inútil siervo infiel échenlo afuera es the response that we find in the Bible for that is unfaithful servant foolish servant send them to hell good for nothing those are His words good for nothing throw them away no sirve para nada bótenlo pero no robé pero no maté but Lord I didn't steal I didn't kill unfaithful siervo infiel eso es el temor a Dios that's what the fear of the Lord is temor a vivir una vida que no haga su voluntad fear of living a life that outside of his will his will is that we would live lives that please him and obviously in order for us to be able to do this we need to love him and what does it mean to love God Jesus lo explicó muy sencillo Jesus explained this very well he who loves me obeys me así so as if you bring him flowers even if you bring him flowers even if you bring him flowers even if you bring him flowers or you clean everything even if you clean everything with your tongue it doesn't matter it doesn't matter it doesn't matter I just want to serve him but I have such rage and anger in my heart then it was no good because the most important thing wasn't that you would sacrifice it was that you would obey so you should have forgiven before you began to do all these other things obedience obedience a healed heart so then you will no longer say Lord I did this sino que con tu corazón sano Él hizo contigo y tú a ti dices wow Señor como me lo haces you say God did this through me and then you're grateful wow wow yo ni sabía y el Señor me usó para echar fuera un demonio wow I didn't even know how and God used me to cast out a demon nunca lo había hecho antes I'd never done this before y Él me usó and He used me Señor espectacular Lord you're wonderful el Señor me usó para restaurar una vida un matrimonio Lord use me to restore a life or a marriage oh el Señor me dio un negocio aquí con ese negocio se le pudo dar vida a un poco de gente aquí el Señor es espectacular wow God gave me a business and with that business I'm able to give life to all these people over here Lord you're wonderful pero si no estamos sanos but if we're not healed yo hice yo hice yo hice yo hice then I did and I did and I did and I did and what imagínate tú haciendo para Dios imagine you doing for God el que lo hizo todo con un respiro the one who did everything and spoke it into existence el que creó el universo entero solo con con una exhalación the one that created the universe itself with simply speaking y tú estás diciendo yo hice para ti and you're saying I did for you como que no encaja no kind of doesn't go together does it entonces el tercero and so the third one que le sirvas con todo tu ser that you would serve him with everything that you are vamos a andar en ese tema en esos temas a partir de la próxima semana we're gonna be talking about this topic next week next week we're gonna have like a service fair vamos a tener unas mesas allá afuera con una explicación unas mesitas como estas una explicación de cada una de las áreas de servicio que hay so we're gonna have a couple of tables outside in the lounge area and we're basically gonna have tables like this with different explanations of the different ministries and areas of serving so that anyone can sign up and allow God to use them in any area that they choose because that is all part of the fear of the Lord tenemos que salir de la mentira de que el Señor no sale a deber porque venimos a sentarnos aquí dos horas aguantarnos a ese man que habla y habla son mentiras que nos han metido señor yo soy fiel no fallo un domingo y yo no sé por qué no me cumples no dice nunca en su palabra que por venir a sentarte dos horas un domingo y aguantarte alguien hablando el Señor te tiene que bendecir entonces hoy vamos a celebrar la Santa Cena pero me gustaría que lo hagamos de una manera consciente y que reflexionemos en esto quien es mi Señor quien ha dirigido mi vida realmente a quien yo me rindo a quien amo a quien obedezco a quien sirvo como vivo mi vida te agrada mi vida señor o es una vida llena de sacrificios pero con resentimiento señor te agrada mis finanzas o cada ocho días tengo una excusa por la cual yo no puedo creer y confiar en ti con mis diezmos y con mis ofrendas eso simplemente está demostrando que tú no eres mi Señor es el dinero mi Señor como está mi corazón quiero que reflexiones en esto señor yo como esposo estoy amando como tú dices que debo amar según tu diseño tu palabra como esposa señor yo estoy respetando admirando honrando a mi esposo como tú dices que lo haga como hijo estoy honrando a mis padres como amigo como hermano estoy siendo un buen amigo un buen hermano o veo los defectos y simplemente critico estoy siendo un buen padre estoy educando a mis hijos en el temor a ti o los estoy malcriando estoy consintiendo a mis hijos o los estoy disciplinando sabes que la Biblia en ningún lado dice que consientas y que hagas felices a tus hijos no se distraigan tanto con la canasta es la canasta con el vino pero quiero que pongan cuidado a esto ¿sabes que la Biblia en ningún versículo dice que hagas felices a tus hijos pero si dice que los disciplinas en el amor del Señor en el amor y el temor del Señor estarán felices estarán felices pero como padres hemos creído que nuestra función es que estén felices que no les falte nada que todos lo tengan que no se aburran y créeme que los estás condenando a muerte van a sufrir mucho cuando crezcan porque le van a exigir lo mismo a su esposo o a su esposa sus jefes van a ser malcriados y van a creer que todos se lo merecen sin proceso que solo tienen que abrir la boca y recibirlo que el mundo les sale a deber porque tú les dijiste eso en vez de decirles teme al Señor haz las cosas como Él dice y si no lo hacen disciplínalos entonces necesitas disciplinarlos luego amanecer y si no lo hacen no lo hacen lo hacen lo hacen lo hacen lo hacen Gracias.